Estamos en vivo, estamos en vivo, EN VIVO, EN VIVO Y... Por Fede vos venís 3, yo vengo 10, venimos abajo de todos, somos los peor de... Si puede pasar... Los peor del mundo, los peor del mundo, somos los más muchos de acá Pero bueno, no importa... Ey, ¿por dónde andas tú? 9 a 6 Te ando... Estoy... Ahí... Aguanta... Ah si, ya te vi, ya te vi... Salta, salta... Uh... Guarda, guarda... No, no conviene... No conviene... Uy, uy... Ya, corre, 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 corre... Maté a uno... Matamos a uno... Matamos a uno... Veamos... Qué equipo... Vaya... Epa... Hombre... Que vaina más linda... Si... Hola... Ey... Bueno, ya he colaborado contigo y otro mancito ahí... Con otro... Con otro... Epa... Mucho, mucho, mucho... Uy... Me dio... Me dio duro... Me dio duro... Me dio duro... Pero bueno... ¿Cómo? Hacer melee... No... Yo creo que el... El botón 4 o 3... Creo que puede hacer... Bueno, depende... Hay unos que tienen palita y otros que tienen mano... Que tienen puño... Claro... Que puede dar arco... Pero no sé si es... Bueno... Entonces... Yo creo que es el único... Si no estoy mal... Que vi que muchos tiran... Si... De... Porque con G hacen... Eh... No... Ese es un arma como tal... Joder... Se me estará... Se me estará hallando... Se me estará hallando... Que la tiene... Que persona... Ajá... Ah bueno... Eh... Si... Es como un lanzagranadas como tal... No es una granada... Es un lanzagranadas... No es que sea... Eh... Algo adicional... Sino que es un arma principal... De... Creo que son los... De... De... Defensa o de ataque... No recuerdo... Porque lo que son de... Asisten... Creo que hay uno que es de asistencia como tal... Eh... Y... Son los de Sniper... Y... Y otros... No recuerdo cuáles son... No sé ni... No sé ni... No sé ni lo que estoy diciendo... Pero bueno... Vamos a... 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 A hacer como si supieramos... Exacto... Si... Para no quedar mal con la gente... Están todos con... Con... Así como con un escudo... Con un shield... Salvo a uno... Si... Ahí murió... Voy a buscar... Ahí... Vamos... Para su caso... Para su caso... Para su caso... Para su caso... Ah... Ojo... ¡Sniper! A... Ahí... Ahí, 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 ahí... Aguanta, aguanta, aguanta... Entonces... Vamos, vamos, vamos... Vamos, vamos, vamos del equipo... Ah... Brah... одну... Ah... � science... Ah... Me dieron... Ah... Me dieron justo... Vamos... Vamos, vamos... Ey, pero vamos ad apoyarla por ahí... Y vamos hacer algún... Algún fail por ahí... Por lo menos, los dos últimos tienen que ser otros, no nosotros. Ah si verdad, vamos a hacer algo. No ser los dos últimos. Exacto. Bueno, de pronto tu, pero de pronto yo si que... Pero yo ya perdí porque vos contás por más parte del equipo. Los dos. Es una derrota en equipo. Uy, vamos, vamos. Ahí están, ahí están los rojitos. Qué feo cuando te incineras. Sí, sí. Eso es lo más repugnante que he visto. Ay, me dieron mi llave. Me dieron. ¿Cómo así? Sí, ahí. Eh, sí. Ahí te veo, ahí te veo dando, dando bazookasas por ahí. Estás ahí, estás on fire. Estás on fire por ahí. Sí. Estoy a nueve de vida. Nueve de vida la arma tengo. Vamos, vamos. ¿Dónde estás? Ah, ya sé por dónde estoy, ya sé. Estoy estuviendo. Volviendo, así es el guardan está on fire. Agarré vida, 56 de vida. Ay. Ay, puta, 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 puta. Muere, muere. Ay, ay, ay. Como así, oye. O sea, a mí la gente no me deja ni respirar un poquito de, 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 de. Tienes que buscar vos respirar un poco, ¿eh? Aprender a respirar a tiempo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No me dejan disfrutar ni darle un bazookazo a uno de ellos así. Como que, ah, para que quede bien ya. O sea, no, nada. Me hacen quedar mal. Igual hasta cierto punto necesitas aire porque a veces perdés tiempo y por ahí es mejor que te maten y respawnear. Ah, sí, sí, sí. O sea que las muertes no cuentan acá, al parecer. Sí, al parecer, exacto. Pero tomo más como la cantidad de... Ya te vi, ahí te vi, ahí te vi, te vi, te vi. Ahí estás, estás por ahí, por ahí, no, no, me van a quemar, me van a quemar. Me van a quemar, me quemaron, me quemaron. Puta, puta. Vamos. Corre, corre. Salta, puta, salta. Ahí, ahí te vengue. Necesito, necesito, necesito cura, necesito. Se me laggeas, se me estaba abierto, se me laggeas. Se me laggeas. Se me laggeas, se me laggeas, se me laggeas. Se me laggeas, se me laggeas, se me laggeas. Se me laggeas, se me laggeas. Se me laggeas, me muero, me muero. ¿Por qué no saltas, por qué no saltas? No viene a nadie. ya 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 me cure ya me cure bien yo te estoy viendo justo si ya 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 que te muriste si me mori pero te estaba justo viendo tu personaje si lo penoso que soy bueno pero por lo menos ya que estoy grabando desde esta cámara de este de mi pantalla oh derri me estan dando me estan dando por lo menos apareciste ah si ok no ahorita me apareciste tu pero yo como no puedo grabar pero bueno ahi te estoy viendo estas tirando par de bazookas si porque hay otro bazookas como nosotros ajah bueno ahi vamos 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 por el team tenemos que ganar por el team a veces se me esta laggeando un poquito pero no mucho osea se me laggea pero poquito ah azul 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 muere puta muere vamos 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 estamos cerca eh estas ay 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 7 puntos 6 puntos de que estemos en camino de no perder no ser los dos hundidos ah si estoy a cero estas 7 muertes 7 puntos y arriba 13 ah si 13 que? 13 muertes 13 muertes osea necesitas 6 7 mas por ahora por ahora ahora ojalá llegue porque sino va a ser culo de pena esa vaina osea culo de tristeza para youtube jajaja no si si es lo mas lo mas de lo mas osea culo de culo de este team mas baja ahi un poquito sabe no no aguanta vamos por el team yo hago por el team no tanto por mi no por mi tambien un poquito jajaja para no quedar mal jajaja bueno no lo conocemos osea que 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 mi nombre no quede manchado de lo mango que soy ay por aqui ay 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 que esta ay sucia lo interesante de hablar de steam es que cuando sacas un screen si? cuando sacas un screen y apareces vos en el screen le manda a todos como si estuvieran etiquetados hasta a los que no conoces ah ok vaya interesante por ejemplo recien te moriste casi te saco un screen muerto jajaja he hecho el screen es pesado si 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 con F12 sacas el screen se van guardando los solos ah ok bien vamos a ver por el team por el team venia un tipo por el team a curarme y yo ajustado retrocedia y el me venia a buscar como diciendo curate curate y nada no te curraste estoy en el ras tuyo 195 ah bueno bien vamos bien yo estoy en 180 vamos estamos los dos aqui no dejemos que salgan de ahi no dejemos que salgan de ahi hay unos arriba hay unos arriba hay unos arriba hay unos arriba loco ah pero me dieron por la cabeza me dieron de cabeza me dieron de baja va estoy llamando a mi viejo para que vea un poco porque no conoce lo que es esto de el multiplayer ah bueno ah a tu papa le gusta veni veni a salcarte que te muestro como es esto del el jueguito bueno ya voy a ya responde saltemos ahi joder ahi esta 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 ahi las malas aparecen en la pared al parecer hay un masito ahí el del band de béisbol que no para de molestar a todos estamos tratando de no quedar últimos porque todos estos juegan muy bien ya me ha morido, me ha morido Fede esta abajo de todo con 8 si porque soy el mocho pero bueno lo importante es disfrutar mira no ves acá esta el, yo te acompaño acá tambien respondeamos juntos vamos 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 ahí está ahí está ay me dieron otra vez espada ay dios santo a tu papá le gusta le gusta esta cuestión de los jueguitos y todo le gusta el Final Fantasy el Monkey Island uy de verlo a él le gusta mas ver su papá tiene buenos gustos si el heavy rain decidió un par de cosas uy vaya su papá es pro mi respeto mi respeto mi respeto mi respeto mi respeto a mi papá no le gusta nada de los juegos de nada pero se ve que por ahí no vio alguno carrera a mi a mi primo a mi primo si le gusta a mi primo pero a mi a mi mamá a veces de pronto si se siente y ve y tal pero no mucho no es quejada que la gran cosa de quejada pero no osea ya de pronto al principio si me dice que porque compra tantos jueguitos pero después ya se se como te digo se siente a gusto que cuando yo juego y eso no 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 pone tanto lío y que estás en tu casa y tranquilo no no estás impeligrado ajá ajá exacto a ese dice que salga un poco mas de lo que porque yo no salgo casi ya osea de vez en cuando salgo pero si me dice que salga mas y eso y por lo que vos me contaste y aparte por las referencias que tengo allá es no estafa si un poquito a veces también el plata e osea y a veces es complicado porque hay mucho mucho ratero mucha mucha vaina ya entonces es como hay que evitar las malas horas osea hay como te digo hay muchas cosas difíciles en en todas partes ya pero entre los mas hay que evitar las malas horas es mejor ya porque mira eh mira eh hace como antes de ayer mataron a Javi fue el ultimo fuck yeah maté a 10 tu mataste a 18 eh bueno como te venia contando ah normalito igual agarramos ritmo este eh porque veniamos nosotros mas lentos veniamos mal veniamos mal veniamos mal eh bueno como te venia contando que hace hace como dos dias yo estaba aqui como que navegando en internet en mi cuarto y y y de repente sono como una una sirena de ambulancia ta si y sonaba super fuerte sonaba super cerca y ese mismo dia pero en la mañanita vi en el noticiero que habian matado uno de los medicos mas importantes de la ciudad encima un medico que salva vidas si si eh lo asesinaron y bueno que mas da no podemos hacer mas nada hey en que team estas? en rojo? si ya como es? voy a coger ahora y porque lo asesinaron? por robar? por un robo? quisieron robar? eh bueno los detalles no lo dieron a a asi como que a ciencia cierta ya eh pero si si fue uno de los medicos mas prestigiosos de aca era de de renombre el apellido era era uno de los de los buenos medicos de aca pero bueno fue una lastima que mal eso aca tambien hay un medico muy conocido no le paso nada malo por suerte pero y toda la familia de medicos siempre fue conocida y esta bueno cuando a todo un pueblo un lugar eh ayudo esa persona porque el tipo ayudo a claro claro es que eso es importante si de hecho aqui hay una familia que eh el apellido aqui es basa eh es que son bueno es basa no recuerdo bien el apellido eh pero si son esto es una generacion de 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 médicos eh los hijos los nietos osea todos son médicos médicos y son full buenos los médicos de hecho a mi uno me atendio cuando estaba chiquito porque eh eh tenía un problema de pronto como eh en la en la en la tetilla y él me me ayudó con esa vaina y ya me 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 curé ay estaba on fire malica estaba on fire dando con cambié cambié personaje eh ahora cogí el que tiene la ametralladora no tenía joder hay uno no te ha muerto hay uno que tiene una pata de palo voy para allá, voy para allá, para donde está la people vamos para allá, vamos para allá ¿por dónde andas? saliendo recién por la derecha ya creo que sé por dónde, pero déjame orientarme si, ya te vi no sé para dónde iré creo que es para ahora, a la derecha donde estoy y acá debe ser para arriba y acá a la izquierda acá saltas esto me pasó súper complejo me están dando, me están dando, Marce, me están dando por detrás ya, ya me mataron por marica, me andaba dando pendejada de la pata de pan, no, no es, de una espada también te mataron si, venimos cero y uno todos está bueno porque empezó desde cero este no, si, me va más, o sea, de todas más ya sé que voy a quedar como dentro de los últimos porque no importa lo importante es disfrutar no, pero hay más chances seguro, seguro, pero hay más chances no, no hay más chances yo estoy aquí haciendo resoporte con la Ametralladora lo más maero de este personaje es que es lento ¿es lento? cuando tú, ah ya me dieron, cuando tú disparas, pues entonces mejor voy a cambiar de personaje y cojo un sniper, 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 y te aseguro que con el sniper me va mejor, me va mejor porque lo domino más y no soy el tipo que se queda quieto ahí haciéndose la lagartija no se que nivel de daño hará el sniper si, de hecho hace bastante porque yo cuando disparo lo mato enseguida, mato enseguida, o sea como que es bastante bueno el arma, pero bueno se muero como se le cierra la puerta y se comen los bazookas se cierra la puerta y entra el bazookas y se cierra y quedamos re bien ay joder, me mataron, no, si me mataron, no, no, esos manes que, esos manes están dopados, esos manes son hackers esos manes hay que tener el miedo, no, mirá la tabla, somos lo peor, hey, con qué veo la tabla? estamos, al lado de Q, eh, eh, ok, bien, joder, vamos, 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 no, no importa, ahorita, 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 ahorita te pones un fire y me pasas por orden alfabético es, vamos a ver que logramos hacer, ah, lo que te venía diciendo es que aquí los mapas son bastante complejos aunque uno dice que lo que los mapas hace es que nosotros comemos porque como son personajes así caricaturescos y los mapas súper, 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 súper si, ya, ya me vieron, ya me vieron, ya me vieron los hibocutas, eso, estoy esperando el primero que salga, padre, su ay, 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 ese tronquito es buenísimo, algunos no me ven, hay uno por ahí que me vio, pero, y veo tu láser, eh en dónde estás tú, ah, perro, no, no me ves, y es que, es que soy como el viento así, ya te vi, ya te vi, ya te vi, ya me puso atrás tuyo y ahí, ahí tengo la mira arriba de mi, de mi cabeza 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0, papi, va a mamarse una, va a mamarse una, va a mamarse una, hijo de puta me jodieron se mató a alguno yo tampoco fueron muy rápido Si, yo pensé que iba a darle al primero que saliera y nada. Si, entre todos iba a matar a uno. No joda, pero que vaina. O sea, tiré tres basutasos al bulto, les pego a todos y no. Yo estaba ahí con el sniper, yo como que puta, le voy a dar a las iguanas y eso y nada. Voy a poner arma rápida. Me dieron, me dieron, me dieron. Me dieron, me dieron. Me quedé prendido. Voy a poner arma. Yo puse arma rápida. Ahora mismo. Para poder. Jajaja. Relo, 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 relo. Estoy haciendo ayuda. Ay, hey, Marce, ayuda, ayuda, ayuda. Si, te estás corriendo. Me jodieron, me jodieron, me jodieron. Casi me vengo, me mato también a mi. Ay, que hijo de puta. Y ahora. Felicamente te acabo de pasar porque mate a una sola persona. Técnicamente. Si, y vienen avanzando la bomba indigimadamente. Nuestro equipo es una pena. No, eh, primero comencemos por nosotros. Somos una pena. Estamos bien, estamos bien. Ya me jodieron. Ya me jodieron. Me jodieron. Joder. Cuando. Cuando sale. Para hacer la captura. Si, o sea. Digo. En algún momento va a servir, pero. Como que ahora es muy triste. Si, ahora es como que. Es algo bastante. Más de por donde andas. Medio, mate dos. Dos por uno. Ay, ya, ya me volvieron a joder. Tres por uno. Cuatro. Voy a cambiar de arma ahí. De repente mate a cuatro. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Estás ya. Tu mejor ronda cuatro. Epa. Te cubro la espalda. Epa. Ah, también te jodieron. Si. Jaja. Ay, el de cuchillito, el de cuchillito. El de cuchillito. El de cuchillito. Estaba por ahí. Te mataron. Si. Rabbit pillow. Ay, Dios. El también me mató ese a mí. Ah, porque ese ya nos tiene calibrado el que en donde estamos. Ya el más nos tiene, ya nos tiene ya en la mira. Pa jodernos. No. Simplemente. Para mí, juegan demasiado bien y tienen foto de pink. Porro, yo me muevo, yo me muevo, yo me muevo. Ah. No me mataron, no me mataron. Salte, me pego un mazucase. Ya, ya, ya me oyeron. Soy una caca, soy una caca jugando. Pero con la música de Apocalypse Now. Soy una caca, soy una caca, soy una caca. Hay, 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 hay que ponerlo así con el, con el, con el fondo. Soy una caca. Para que sea, para que sea, para que sea pro. Ahorita hacemos el culito, pero ahorita. Decir que no tengo en el celular, a mano. Lo tienes. Lo busco. Ahora buscalo. Y, y, y sincronizamos. Ahí estoy, estoy, estoy aquí, de guardaespaldas. Hola, todo nuestro equipo esforzándose para sobrevivir y nosotros cantando el tema de Apocalypse Now. Espera, cuando lo coloques, sincronizamos. La misión comienza en 60 segundos. Hay un minuto todavía. Se llama Raid of Valkyrs. El tema. Ah, bien. Raid? No sé si, creo que no es Raid, sino Raid. Raid of Valkyrs. Como Valkyria. Ok, Raid. Ok. Empieza, eh? Sí, sincronizamos, sincronizamos. Mira, eh? Ah, cuéntame, tú dices, tú... Ahora, soy una caca, 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 soy una caca. Soy una caca, 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 soy una caca. Te estoy moviendo la mira con el codo. En serio? Soy una caca, soy una caca, soy una caca. Vamos, vamos, saltemos por aquí. Soy una caca, soy una caca, soy una caca. Joder, soy una caca. Se pasó en este equipo el que nos mataba. Sí. Ah, menos mal porque ya me tendrían mamado. Ahí vi para donde tenemos que ir. Vamos, vamos, vamos. ¿Dónde está el team? Ah, ya vimos el team por donde está. Vamos, 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 por el equipo, por el equipo, por el equipo. Por el River y por el River. Acordate en los azules. Claro, sí. Ahí vi a uno, por ahí vi a uno. Por ahí, por ahí, por ahí. Vamos, vamos, vamos. Caca, soy una caca. 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 Joder, me van a dar, me van a dar, me van a dar. Casito me dan. Che, viene ahí. Mataste a uno. guarda guarda, veniste aguantando pero tenes que recuperarte tambien estamos on fire, voy a coger escopeta porque ya se me estan acabando las armas mejor me quedo con esta vamos carajo, vamos, vamos me dieron loco, me dieron me dieron, me dieron, me dieron carajo, me dieron joder voy barro, voy barro en voy de ultimo ay yo voy para al lado André vamos, vamos, vamos pila soy una caca soy una caca, soy una caca soy una caca eh pues creemos otro culito jaja ya, 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 ya fue, ya, ya eso ah papi, ahí, ahí está, ahí está vamos, 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 quiero, vamos ahhhh, me dieron loco, me dieron ahi el que mas prova es uno que se llama Loone Steak que tiene 32 como se llama? y que LUNESTI LUNESTI no sé si lo logras ver que tiene 32 creo que son muertes o algo así que a su favor que ha hecho epa, joder, me asustó MEDIC, MEDIC MEDIC vamos carajo vamos, vamos, vamos por el team ¿por dónde andas tú? me has escondido con un guardia estoy llegando al lugar de tiroteo global hay un sniper, ojo, ojo joder, joder, hay hay batalla entre sniper y sniper vienen por mí, vienen por mí corre, carajo, corre, corre joder, y nadie me cubrió nadie me cubrió bueno, a uno me llevé no te han jodido me parece que el sniper el que esta en esta no es tan bueno como lo voy a hacer que comes carajo salchicha con puré joder yo tengo un hambre y tengo que esperar, ahorita voy por el lado y comparto contigo por via Skype claro, viste, vos tenes helado si, 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 pero tengo que buscar ahí en la casa de mi de mi abuela porque ya mi nevera esta un poco chueca, de tanta comida que le metemos, ya casi no enfría ya 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 en vez de enfriar, calienta las cosas, osea, tu metes el agua al clima y sale y sale caliente, osea, increíble casi nada amor joder, ya eso nos deprime, aunque aquí lo que mas comemos aquí, son vegetales, osea a mi me gusta bastante lo que son las ensaladas bastante no se por que aunque son buenas a mucha gente no le gustan las verduras, pero a mi si estan buenas? si, mi papá tiene un mercado no tengo un gran menú pero si, a mi me gustan las ensaladas sencillitas, no es que sea nada la gran vaina ya pero si son super ricas, super mi mamá me hace deliciosa a veces me la hace de papa cocida viste que las estrellas de rock o pop, detras del escenario piden cosas glucosas o agua traida de si o piden, no se piden 500 botellas de champagne por noche para todos los amigos no da y uno porque es pobre quiere comprar un par de cervezas jajaja bueno y resulta que Katy Perry es la famosa mas aburrida en cuanto a pedidos de transmisera en serio no puedo creer piden vegetales frutas agua osea pero es que uno sabe que los famosos comen de cuanta mierda marica los famosos comen de cuanta basura de cuanta mierda loco comen, comen la comida mas osea comen la comida mas chatarra pero también comen la comida mas lujosa esa es como la contraparte porque el rapiro bueno yo no tanto por si exacto no no por ejemplo no tanto yo no tanto por la comida chatarra porque ya me canse de comer tanta comida chatarra de tanto lo que yo he comido de comida chatarra entonces como que ya me va de tres tiras ya pero si mas por lo que es la comida lujosa que ellos comen que es super super deliciosísima osea que diga si bueno yo te voy a echar una anécdota que mi mamá me conto cuando estaba chico porque yo no como osea yo como pescado pero muy poco pero una vez una vez yo comí cuando estaba muy chico comí chocolate y lo mezclé con el pescado y me dio una alergia casito muero no si entonces dure mucho mucho tiempo sin comer lo que fueron pes lo que es pescado y ya despues este si lo comí como hace como cuatro años que lo estoy comiendo o tres como tres años que que como pescado porque si no lo como mucho porque tampoco puedo usar de eso de los pescados para que no me de otra otra vez esa esa alergia entonces me cuyo mucho una alergia a tener esos dos elementos en el organismo si entonces me hinché se me cerraron las vías respiratorias en ese momento había un un como se llama un un anti como se llama un antialérgico que se llamaba igescalomofilacea en ese en ese en ese momento en ese momento en ese momento me lo dieron y eso me dio unos como unos dos minutos para llegar a la a la eh como se llama al centro hospitalario y me me dieron un par de como se llama me hicieron me dieron unas inyecciones para que los los bronquios se me se me se me relajaron y se me desinflamaron un poco y así ya me mejoré y ponele a cuantos tuviste morir a cinco minutos a a poquito a como a dos minutos porque ya están tan tan cerrados los pulmones que no podía respirar que ya me daban un par de minutos de vida los los médicos si no llegaba a tiempo a vos te prendieron fuego hola hola vengo caminando tranquilo por un pasillo vacío y de repente veo a dos prendido fuego uno eras vos y después y después vistes tú no nada si si ya ya te curaste o te muriste no sobrevivo joda yo porque soy lento yo porque soy a pase de tortuga yo voy así como que ojo ojo que están mal en el combate cuerpo a cuerpo están lentos como que no matan tan mal da tiempo para uno poner la shotgun o la pala me estoy quemando me estoy quemando me estoy quemando me voy para arriba me voy para arriba no me dio tiempo de llegar y eso que cogió uno de los más cogió el más ligerito al que vuela joder por donde andas aburrú por donde andas estaba adentro me estaban prendido fuego a la vez que tenían uno que los iba curando joder ay 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 el ninja que le cotopla ese es muy bueno el equipo como azul llevando la jugando bien si mire el mismo mire a la misma posicion esta uno que ha matado 24 y yo nomas he matado a 2 que carajos que carajo es eso dime jaja es verdad en la misma posicion esta big boss era si ajaja big boss con 24 osea yo soy un hijo de puta soy un hijo de puta que no sirve a poco esta vaina y el mio tiene 44 y yo tengo 7 no para menos a 7 ya a 7 ya creo que yo ni 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 siquiera a 3 con eso te digo que hay carajo y voy para allá voy para allá por ahí te vi por ahí se inyectan al regalina antes de jugar estos como en el Killzone en el Killzone en el Killzone tenes como se llama si en el Killzone Shadowfall viste cuando te estas muriendo viene el el búho el robot ah si este el tiene un nombre en Owl ah Owl es búho en ingles no tiene un nombre se me olvido el nombre tipo C3Pio tiene el nombre de C3Pio o R2D2 R2D2 no lo recuerdo bien se que tiene un nombre y y y te pone el escudito el descarado el escudito el escudo es una boludez pero le estaba contando a mi hijo el tactil del del touchpad del play 4 es muy divertido de usar cuando estas haciendo un tiroteo porque sentís que vas haciendo estrategias decís me queda tanta bateria voy a poner un poco de escudo después salto metí uy mi cruce desprendido como es fue que voy a poner la pistola la pistola me gusta porque va pa rapido la pistola me gusta bastante porque va super rapido perdón joder es que yo no se yo no aguanto tanto perdón porque mis amigos son son igual de puervo que se yo bueno me mate pero lo mate si me mate pero lo mate viste el que viene con la espada que acelera de repente tiene joder joder ay 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 ahí viene ahí viene ahí viene carajo ahí viene ahí viene pero porque hay 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 habían dos uno atrás y otro adelante que carajo que carajo es eso no vale no vale no vale no vale no vale cómala 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 que hijo de perra ahí nunca conocí cuantos azucados requiere el que tiene lagartin si si espad aguantate ya ya le diste el viaje a esa vaina ah ya le diste el viaje a la comidona como ya ahí te viaja la comidona eh 40% no va pues va lento no 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 pero 40% porque hay mucho del volumen que tiene es puré entonces ahora viene la parte engordativa ah ok ok el puré ya lo hacen con que? con leche verdad? lechan leche y mantequilla exactamente wow es que así ese puré así es que me encanta porque aquí a ver si lo hacen sin leche y sin mantequilla no me gusta tanto no queda tan blandito y no queda tan sabroso porque el sabor que le que le queda después es súper sabroso y más si le echas un poquito de queso que queda mmm ese es como tocar el cielo con la lengua jajaja joder joder ese es ahí te tiraste para abajo te cubre o dale por favor ahí viene ay ay me mataron también esto ya donde baja te yó a donde baja te yó a donde baja puedo decir oficialmente un 60% da al ya esa vuelta pero ya mi ya es tarde mmm también te yó a donde baja te yó a donde baja puedo decir oficialmente un 60% A ver, ya esa vuelta pero ya, ya es tarde. Voy cuarto eh. Yo voy, yo iré. Osea, entre los que dan pena, doy pena... Dan menos pena. Puta, puta, muerde, muerde, muerde... Ay, esta celebrando, sucia. Esta celebrando, yo quiero irme de aquí, yo quiero irme de aquí. Ahora me encanta que un montón de basucasos o disparos los re-lastiman y se la deben servir a otros para que ganen. Ah, para que sea asistencia. Si, no, seguro. Y me encanta porque ayuda al equipo. No, eso sí. Yo en Carlotute no era el man más pro que digamos, pero sí, o sea, más asistencia que Kills. ¿Pero eso figura en algún lado, la asistencia? ¿Cómo? La asistencia. Ah, tome por la boca. Habla bien, habla bien, habla bien, no traga. Vamos, 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 vamos. Yo estoy aquí con la escopeta. ¿Y quién es, hijo de perra, que me está quemando otra vez? Vamos, 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 vamos. Ya me dieron de baja. Me dieron de baja. Voy a buscar pan y a buscar para ver si hay jamón acá. Dame un segundito. Dale, dale, dale. Voy a, voy a pausar. Ya que, que, que responde. Es una locura. Ahorita te cuento yo para que veas. Vas a quedar con la jeta abierta. Vamos, o sea, me traje dos. Sí. Voy a descansar un ratito del Team Fortress. Dale. Que ya, me duele, me duele el dedo índice de la mano derecha. De tanto click que doy. Y de tantas veces que me han matado. Como ese, yo le contaba a mi viejo recién que hay gente que se muere con eso. Los japoneses, los orientales. Sí, son locos. Jugando a Warcraft. Mira. Ya que me he comprado. No ahora. Pues sí, tengo así ya entre ojo y ojo. Starcraft 2, la expansión. Eh, Black The Swamp. Creo que es esa. ¿Qué es el Steam? La S. No. No. Eh, la versión crítica es la edición de coleccionista. La que tiene... Que la vi. Que la tiene Alex. Que la tiene dos veces Alex. Sí. La tiene dos veces. Medio razonable. Medio. El precio. Vamos a ver para ello. A ver. Bueno, yo voy a seguir probando a ver cinco minutos más. Si me caen a tiros. Por las dudas. Jajaja. Fue. Ganas de darte mala vida. Rancho no se conecta hace cuatro días, eh. No. Cumplió el record. Jajaja. No, tú me dijiste que me ibas a contactar con esto de almuerzo. Ah, eh. Decir que no le saqué fotos. Eran... Aros de cebolla. Fideos con manteca. Con lechuga. Y... Algo más. Y zanahoria. Picada. Te voy a dar un palazo en la cabeza cada vez. Quédate quieto. Punda.